Continuando con nuestra ronda de entrevistas acerca del proyecto de reformas en el fútbol de Tranqueras, recabamos la opinión del delegado ante la Asamblea de Clubes, Ricardo Lozano Valdés. ¿Quién nos da el punto de vista del Club Atlético Tranqueras? Bueno, en primer lugar agradecemos la diferencia, la nota, y agradecemos también el esfuerzo de Canal 2 en materia de darle más énfasis al fútbol y al campeonato tranquerense. Bueno, sobre la pregunta concretamente, te diré que el Tranqueras, o sea la comisión directiva del Tranqueras, está media, digamos, dividida en materia de opiniones. Hay varios directivos que están a favor y otros que están en contra. Eso lo vamos a decidir, por supuesto, antes de la reunión de hoy, para llevar a una posición concreta. ¿Me podés decir si Tranqueras, a pesar de que están divididos, ve más puntos positivos o negativos a este proyecto de reformas? Mirá, primero te diría que, en lo que refiere a mi opinión, están casi empatados, digamos, los puntos a favor y puntos en contra. Pero pienso que tendría que haber una reforma para darle más entusiasmo al fútbol y que también redundara en la parte económica que es la que le sirve a la liga. O sea que, como sabes, hace varios años que viene dando déficit la parte económica de la liga y eso no puede ser. Entonces, habría que reestructurarlo para que ganara en entusiasmo, pero ganara también en la parte económica. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias a ustedes y esperemos que se resuelva algo bien, que sea positivo para el fútbol tranquerense.